¿Quieres darle un salto a tu carrera profesional? ¿Deseas comunicarte con confianza en cualquier situación laboral? Te presentamos el programa inglés que marcará la diferencia en tu desarrollo profesional, Professional English. En Professional English no solamente aprendes un idioma, sino que te sumerges en situaciones reales de comunicación, en contextos tanto laborales como profesionales, como académicos. Nuestros proyectos comunicativos te prepararán para las exigencias y demandas del mundo laboral actual. Te enseñaremos a presentar y organizar presentaciones ejecutivas hasta cómo desarrollar colaboraciones internacionales. Sabemos que tu tiempo es valioso. Es por eso que nuestros proyectos están diseñados para integrar tus metas con el aprendizaje del idioma. Cada actividad fortalece tus habilidades comunicativas y contribuye a tu crecimiento profesional. Aquí aprenderás a desarrollar tu lenguaje corporativo y una comunicación asertiva. Nuestro programa Professional English no estará solo en tu ruta de aprendizaje. Todos nuestros profesores están altamente certificados académicamente para diseñar ambientes de aprendizaje significativos y efectivos. Te ayudamos a aprender, mejorar y elevar tu inglés. Tenemos una ruta de formación de más de 600 horas, distribuidas en 8 módulos y otros talleres. Cubrimos todos los niveles del marco común europeo de referencia y vamos desde el nivel principiante A1 hasta el nivel avanzado C1. Todas nuestras rutas de formación incluyen proyectos comunicativos, situados y contextualizados, talleres y laboratorios para el fortalecimiento de habilidades específicas, plataformas para el aprendizaje autónomo y autodirigido, apoyo y acompañamiento personalizado y además de recursos digitales o físicos. Por esta y otras razones queremos que hagas parte de nuestro programa Professional English para impulsar tu carrera profesional a otro nivel. Te esperamos.